¡Caster! ¡Hola, Wester! ¡Hola, Wester! ¡Wester! ¡Wester! ¡Hola, Wester! ¡Wester haciendo vida! Nueva acogida por vacaciones en casita ¡Wester! ¡Hola, mi niño! ¡Muy guapo, mi Wester! Mi niño con una gelosa ¡Siii! ¡Nufi! ¡Feli! ¿Qué te gusta? ¡Gobre! ¡Nufi! ¡Hola, Chuchi! ¡Roshe! ¡Hola! ¡Y mi muchapito! ¡Ay, qué guapo! ¡Plaser! Ha salido de vacaciones sus papis Nos han dejado aquí Con mi pequeño ¡Hola! ¡A Wester le gusta a mi chiqui! ¡A Wester!